Bueno, Michel, llega ya la hora del debut, imagino que con muchas ganas, ¿no? Sí, buen partido, ¿no? La verdad que partió entre los dos de los mejores equipos del grupo, los dos de los equipos que más jugadores de calidad tienen y bueno, buen partido, ¿no? Ceuta es una de las mejores plantillas del grupo y nada, enfocarlo a competirlo. Nosotros vamos con mucha ilusión, con mucha gana, con respeto de que es un muy buen equipo, pero nosotros también tenemos un muy buen equipo, por tanto vamos a ver lo que pasa, ¿no? La verdad que son partidos que gusta jugar, que ellos tienen una propuesta muy ofensiva, con muchísimos futbolistas de calidad y yo creo que se puede ver un buen partido de fútbol. ¿Te gusta empezar así, fuerte? Sí, a mí me gusta los partidos buenos, entonces bueno, que te gane, que te gane un buen equipo y bueno, pues te puede ganar cualquiera, ¿no? Y bueno, siempre con un equipo que quiere jugar como son ellos, que tiene excelentes jugadores, pues la verdad que te ilusiona y son partidos para medir un poco el nivel del equipo también, saber si con este equipo podemos competir de verdad esas cuatro plazas, competir un play-off sin tramos y yo creo que es la medida real, ¿no? La del Betis del otro día, la del Ceuta, son dos de los mejores equipos del grupo posiblemente. ¿Puede dar tiempo a ver al Jerez que tú quieres? Bueno, hombre, algo tiene que verse, estaría bueno, ¿no? Evidentemente, si en una semana, que son seis sesiones, lógicamente, tampoco hay que cambiar tantas cosas, ya os lo dije en la prueba de prensa, ¿no? Cuando llegas a un equipo que relativamente está bien posicionado, funcionando bien, tampoco te hace falta venir aquí con cuchillo entre los dientes, o sea, no, hay cosas diferentes, hay cosas que se pueden mejorar y cosas que hay que mantener, que los estaban haciendo bien, entonces, bueno, tampoco hay que volverse loco, ¿no? Hay muchas cosas que el equipo tiene buenas pautas de comportamiento, con pelotas sobre todo y, bueno, hemos insistido mucho en el trabajo sin pelota, el trabajo defensivo, todos hemos intentado a lo largo de la semana que intentar que cojan esas pautas, ¿no? Pero, bueno, tampoco hay que girar mucho, mucho el equipo. ¿Están todos los jugadores que estaban disponibles, están al 100% para...? Sí, sí, si no hay novedad, a los 18 que tenemos, está fuera Javi y Jesús, a ver si Javi podemos, que para mí es muy importante, Javi, para mi fútbol y para la manera que yo tengo que entender el fútbol, es el perfil de jugador que es una pena que no esté disponible, ¿no? Un jugador que a mí me gusta en el fútbol que yo tengo en la cabeza, ¿no? Y luego Jesús, que ya, pues bueno, evidentemente no vamos a poder contar con él los demás si están los 18, tampoco variará mucho, igual alguna cosita, pero bueno, no variaremos mucho lo que estaban haciendo. Imagino que no va a decir el 11 del domingo, pero ¿lo tiene pensado? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Claro, claro, ya lo tengo pensado el domingo pasado. Pero ni una pizza. No, no, para eso estás tú, tienes que sacarlo tú. Por eso. ¿Y la visita del domingo a Ceuta puede ser una de las más difíciles de la temporada? Sí, a mí, bueno, un equipo que ha perdido un partido nada más, que en casa no ha perdido, que prácticamente lo ha ganado todo, pero bueno, esto es fútbol, ¿no? Para ellos yo creo que también va a ser un partido exigente, me imagino. Nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? El año pasado se ganó 0-3 allí, estaba viendo goles ayer a la tarde, y bueno, nunca sabe lo que va a pasar. Evidentemente es un equipo que en casa es fortísimo, que solamente ha perdido un partido en todo el año y que lógicamente en casa lo ha sacado prácticamente todo, ¿no? Entonces, bueno, hay comportamientos muy buenos que tienen como local y bueno, nosotros también hemos perdido los partidos nada más y no es fácil ganarnos, ¿no? Tenemos que ir allí, competir, sin miedo, con fuerza, con ganas, con los asamas que tenemos nosotros, que somos un equipo que yo creo que tiene armas para hacer daño al rival, al espacio, al contraataque, creo que tenemos futbolistas que pueden salir bien al contraataque y que ellos por la propuesta que tienen nos lo van a meternos, van a creer la pelota, van a obligarnos a descender atrás posiblemente, y bueno, vamos a tener que sufrir, ¿no? Porque los partidos de casa ellos los controlan bastante bien. ¿En este primer partido que lo demás te preocupa? Ganar, lo que me preocupa, ganar. Ganar sería un puntazo importante, quitarle tres puntos al rival, ganar fuera de casa otra vez, seguir con esta dinámica y bueno, es lo que más me preocupa, ¿no? El equipo va, yo creo que va a hacer un buen partido, va a trabajar bien, están con ganas, están con entrenador nuevo, en ese sentido, yo creo que bueno, tenemos tiempo para ir metiendo las cosas que a mí me gustan y bueno, lo que me gustaría es lógicamente traernos los tres puntos, porque sería un golpe de autoridad brutal, ¿no? Por lo que deduzco en tus palabras, ¿quieres que tu equipo mande? Va a ser un partido difícil de que nosotros mandemos, porque ellos, la propuesta de ellos es muy, muy detener muchísimo la pelota, ¿no? Te abrazan con la posesión, y bueno, hay que tener paciencia, a esos equipos no es fácil quitarles el balón, entonces bueno, vamos a ver por dónde sale la jugada, ¿no? Pero es un equipo que quiere la pelota, que te agobia con el control del juego, y ahí bueno, tenemos que tener la capacidad para poder ser inteligentes cuando tengamos la pelota, ¿no? Y no regalarla inmediatamente, eso sí, es un equipo que los comportamientos con la pelota son muy buenos, entonces no podemos permanentemente entrar en la pelota, si no vamos a sufrir.